¡Pare! 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 ¡Hola amigos de Jorge Ramos! ¡Pare un poco! ¡Hola amigos de Jorge Ramos y su ganga! ¡Bienvenidos a la otra cara del fútbol! Cuando el productor te dice ¡Pare! ¡Pare! ¡Carlito! ¡A ver! ¡Venga para acá! ¡La Bubusela de Nigeria! ¡Consiguió un nigeriano! ¡A la Nigeria! ¡Digeria! ¡Bubusela! ¡Bubusela! ¡Puero México! ¡México! Bueno, me dejas hacer la nota. Complicada. Bueno, espere, espere. Complicada hacer la nota por el coso este que tengo acá en el medio. No puedo hacer la nota. Pero bueno. ¿Cuánto te pesa todo esto? Pesa unas 10 libras. ¿Cómo te llamás? Miguel Ulloa. Y a ver, tenés la corneta. Tocá la corneta. El tambor. Tocá el tambor. ¡Pare! 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 ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¿Quién es? El águila. Date vuelta. La camisa. Pero hay una contradicción. Vos sos de la chiva. No, mostráis el coso de la chiva, Carlito. ¡Oh! ¡Las chivas! ¡Soy chivas de corazón! Pero entonces, ¿por qué tenés el águila acá? Porque ahora vamos a la selección. Hoy no hay chivas, no hay pumas, no hay América. Entonces, ¿por qué no borraste esto que está acá? Esto que está acá. Y esto que está esta pelota de la chiva rayada de Guadalajara. ¿Qué pasa? Eso no lo puedo borrar porque eso lo trago en el corazón. Soy chivas de corazón. Pero soy mexicano y hoy la vamos a México. Yo sé que sos mexicano porque si tenés todo pintado hasta... Me imagino que abajo los pantalones también está pintado de México. Todo, todo México. Todo pintado por todos lados. Bueno, hacete una... Para Jorge Ramos y su ganga, hacete un tambor, una trompeta. Dale. Allá te están buscando. Chau. Sigan participando. Regresamos a Jorge Ramos y su ganga. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!